Aquella noche no llovió Contando tontas aventuras, falsas historias de viajes Ni deambulamos por el barrio, buscando algún tugurio abierto Ni te besé cuando la luna, me sugirió que era el momento Tampoco fuimos a bailar, ni tembló un pájaro en tu pecho Cuando mi boca fue pasando, de las palabras a los hechos Y no acabamos en la cama, que es donde acaban estas cosas Ardiendo juntos en la hoguera, de piel, sudor, saliva y sombra Así que no andes lamentando, lo que pudo pasar y no pasó Aquella noche que fallaste, tampoco fui a la cita yo Tampoco fui a la cita yo